Mieko Flow para Algarrete en la cosa La mente me daña y le gusta la sazana Mi mami si te vuelves yo te voy a meter caña Mere señorita yo se que usted tiene maña Pero si te recomido yo voy a que se le empaña La mente me daña y le gusta la sazana Mi mami si te vuelves yo te voy a meter caña Mere señorita yo se que usted tiene maña Pero si te recomido yo voy a que se le empaña Bueno en la clara de cualquier maña sale un rata Pero yo ando con el que me apata Díselo guata que si no dan el pata Llego a este flow sin darle duro a la lata Me gusta el bello a seco y meterle violento Dale mami si tú la revuelta el movimiento Bajo un aguacero hagamos algo a fuego Que domine el deseo pa' revuércarnos por el suelo Tu y yo solito sin dejar que coja vuelo Mátanos un duelo por favor yo te lo ruego La mente me daña y le gusta la sazana Mi mami si te vuelves yo te voy a meter caña Mere señorita yo se que usted tiene maña Pero si te recomido yo voy a que se le empaña La mente me daña y le gusta la sazana Mi mami si te vuelves yo te voy a meter caña Mere señorita yo se que usted tiene maña Pero si te re conmigo yo voy a que se le empaña Hago a mi cabaña pa' tirarla de la araña Yo sé que tiene malicia como Juanito Alimaña Pero usted tranquila que el chico a ti no te engaña Lo que quiero es que te suelte pa' meterte caña Prende tu tabaco y líquelo con champaña Mami tienes la verde, si tú quieres me regaña Pero lo que veo es que le gusta el rebuleo Dejes a llevar que esto va a terminar lejos Un cuarto con espejo, tu novia el pan conguero Llámalo y dile que te saque el pellejo La mente me dañe y le gusta la cizaña Mami si te vuelves yo te voy a meter caña Mere señorita yo sé que tu te tienes maña Pero si te re conmigo yo voy a que se le empaña La mente me dañe y le gusta la cizaña Mami si te vuelves yo te voy a meter caña Mere señorita yo sé que tu te tienes maña Pero si te re conmigo yo voy a que se le empaña Ya tú sabes, vale, cuarte ¿I can go flow? Gracias por ver el video.